Bueno, gracias Agustina y gracias a las y los participantes, para mí es un gusto estar acá y bueno, espero que resulte de interés lo que les voy a presentar y que estoy ansioso por los comentarios que ustedes me puedan hacer o las preguntas en los aspectos de enriquecer un poco esta línea de investigación que en particular lo que voy a presentar hoy es una parte de lo que fue mi tesis doctoral que ya la defendí hace algunos años, en 2018, y creo que ya hay muchas cosas que ahí sostuve que hoy no las sostendría con tanta seguridad, así que muchas de esas cosas seguramente van a surgir acá No sé si puedo compartir pantalla, ya lo había preparado Ahora sí Ahí está Todas y todos pueden ver lo que estoy compartiendo Bueno, el propósito de esta presentación es describir un poco una teoría, una determinada teoría acerca de cómo se aplican las normas constitucionales que prescriben derechos sociales y en particular lo que se conoce como la teoría de los principios o la teoría del examen de proporcionalidad aplicada a esta área de estudio y luego de hacer una descripción de esa teoría lo que me gustaría es presentar un problema que creo que esta teoría aún no está pudiendo resolver y que está vinculado con otros problemas Simplemente me gustaría presentar ese problema pero por supuesto que seguramente de sus preguntas surjan otros problemas que podemos tratar Simplemente quería presentar ese problema porque creo que es el más grave el más complicado de resolver Bueno Una primera aclaración más bien de conceptual Seguramente ustedes hayan revisado el estado del arte sobre el tema de los derechos sociales y se hayan dado cuenta que el término derechos sociales o derechos sociales constitucionales se usa de manera muy ambigua Tiene varios significados posibles Así que lo primero que quiero hacer es estipular un significado a los fines de circunscribir el ámbito de la discusión Voy a silenciar Un segundito Voy a silenciar los micrófonos Agustina, vos de causalidad podés silenciar Ah, ahí está porque no encontraba dónde hacerlo Sí, ahí estamos Bueno, hay varios significados acerca de los derechos sociales y acá los voy a entender a los derechos sociales constitucionales como derechos individuales con rango constitucional que las personas físicas tienen frente al estado u otras personas físicas o jurídicas de derecho privado a una prestación fáctica es decir, a la entrega de un recurso o a la prestación de un servicio Es una estipulación conceptual no quiere decir que no se puedan hacer definiciones más amplias esta es una definición bastante estrecha simplemente me circunscribo a esta definición porque creo que los mayores problemas están en cómo se aplican los derechos sociales en particular cuando tienen como objeto la entrega de un recurso o la prestación de un servicio cuando implican una acción positiva Esta definición podría ser objetada desde varios puntos de vista en todo caso después ustedes me harán las críticas y trataré de responder pero bueno, es una estipulación conceptual simplemente Una segunda aclaración es la perspectiva desde la cual voy a abordar ese objeto, ese tema porque se puede investigar o sea, investigados desde diferentes perspectivas disciplinares existen muchas investigaciones sobre los derechos sociales desde el punto de vista de la teoría de la justicia en particular si estos derechos deben ser considerados derechos morales que los sistemas jurídicos deberían reconocer también hay muchas investigaciones desde el punto de vista de la historia del derecho cuál es la explicación genética acerca de por qué se constitucionalizaron ciertos derechos sociales luego hay muchas investigaciones de sociología del derecho que básicamente intentan estudiar o bien la eficacia de esos derechos en el ámbito de las políticas públicas o bien el impacto que las decisiones judiciales tienen sobre el diseño de políticas públicas también hay mucha investigación desde el punto de vista de la teoría de la legitimidad política es decir, cuál es la autoridad que está legitimada para tomar decisiones respecto de los derechos sociales constitucionales esto es bastante conocido en la teoría constitucional y el problema del origen contramayoritario de los jueces o de la falta de capacitación técnica para realizarlos lo que a mí me interesa es asumiendo todas estas cosas asumiendo todas estas perspectivas disciplinarias anteriores una determinada respuesta a todas esas perspectivas me interesa el punto 5 es analizar la cuestión desde un punto de vista que está menos analizado que es la teoría de la decisión judicial asumiendo que los jueces tienen que aplicarlo asumiendo que están constitucionalizados el punto es analizarlos desde la perspectiva de la toma de decisiones judiciales y esto se puede entender en un sentido descriptivo o prescriptivo la teoría de la decisión judicial tiene un sentido descriptivo cuando le interesa saber cuáles son los motivos o las causas que llevan a que un juez decida como decida pero a mí me va a interesar no estas perspectivas sino desde un punto de vista prescriptivo es decir la pregunta relevante desde el punto de vista descriptivo sobre la decisión judicial es cómo deben resolver los jueces o en otras palabras qué cuenta como una decisión correcta en el ámbito judicial o en la emisión de sentencias entonces me interesa analizar los derechos sociales desde ese punto de vista desde cómo deben resolver los jueces qué es una decisión correcta en este ámbito y el problema la pregunta de investigación es bastante obvia en este ámbito aunque escasamente trabajada y es bueno desde el punto de vista de la decisión desde el punto de vista prescriptivo de la decisión judicial existe un problema que está relacionado con el hecho de que las mayorías de las cláusulas constitucionales que pretenden garantizar estos derechos son muy indeterminadas esto es están redactadas por medio de formulaciones muy sucintas o con términos ambiguos o excesivamente vagos un ejemplo que traigo del artículo 11 del PIDESC que está incorporado en la constitución argentina podría buscar muchos otros ejemplos dice los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vivienda adecuado en la literatura en la bibliografía perdón nadie duda de que como significado de esa cláusula se extrae una norma que prescribe garantizar el derecho a la vivienda sin embargo el verdadero inconveniente radica en que el texto no explica en qué grado exacto debe ser realizado las interpretaciones posibles pueden ir desde una interpretación maximalista que requiera una propiedad de inmueble con escritura y con todas las comodidades imaginables hasta una interpretación minimalista como por ejemplo en el ámbito de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires se entiende que esto se cumple con un albergue con una cama en un albergue público entonces la pregunta es la siguiente la pregunta de investigación precisada es la siguiente en qué clases de casos corresponde otorgar judicialmente un determinado derecho social constitucional y en qué clases de casos no esa sería la pregunta ¿cómo hacemos para distinguir casos individuales o cuál es el criterio para distinguir casos individuales en los que diríamos acá hay que otorgar y en los que diríamos acá no hay que otorgar esa es la pregunta entonces una pregunta acerca de en qué grado exacto en qué nivel exacto tienen que ser realizados estos derechos hay tres teorías que intentaron dar respuesta a esto aunque como les decía poco desarrolladas una primera teoría es escéptica dice o básicamente la teoría escéptica rechaza que a partir de esas cláusulas tan imprecisas puedan fundamentarse en normas que determinen cuándo corresponde otorgar un determinado derecho social constitucional sin embargo esta teoría que intuitivamente es la más la que más rápido nos viene a la mente creo que cuando uno la piensa bien tiene al menos dos problemas en primer lugar presupone una concepción muy acotada de la interpretación jurídica supone que solamente son admisibles las interpretaciones basadas en la literalidad del texto en este caso de la constitución pero desde hace años las teorías de la interpretación jurídica o de la argumentación jurídica incluso si uno mira la práctica judicial se aceptan otra clase de argumentos basados en la finalidad de la ley basado en la relación de coherencia con otras normas basado en precedentes que han determinado la cuestión basados en argumentos por analogía etc en general aceptamos que hay otros argumentos admisibles que no necesariamente están basados en la literalidad del texto y esta concepción en general no reconoce eso y el segundo problema es más grave es que una teoría escéptica consistente considera que todos los casos son igualmente indeterminados y que por lo tanto no podemos trazar ninguna diferencia entre ellos sin embargo una asunción básica que tenemos es que los casos no nos dan lo mismo por ejemplo en Colombia hay por supuesto muchos casos relacionados con derechos sociales un caso que voy a traer acá a los efectos de ejemplificar tiene que ver con los reclamos por medicamentos antirretrovirales de personas con HIV y sin recursos económicos suficientes reclamo por una acción de tutela para que se le reconozca ese medicamento que fue prescripto y que no estaba en lo que nosotros denominaríamos el plan médico obligatorio bueno todos diríamos este caso es particularmente grave y probablemente le demos la razón al demandado y no se la daríamos cito otro caso o traigo otro caso a correlación de la jurisprudencia colombiana una persona que pide una pomada para el acné que está fuera del plan médico obligatorio y que su familia no evidencia problemas económicos todo lo contrario digamos estos casos son distintos si uno es escéptico no distingue entre casos son todos indeterminados y lo que tiendo a creer es que nosotros solemos distinguir casos paradigmáticos en los que claramente los derechos sociales deberían ser otorgados y casos paradigmáticos en los que claramente no deberían ser otorgados entonces si asumimos esta diferencia que hay casos claros en los que sí y casos claros en los que no es porque en realidad no somos escépticos y eso quiere decir que tenemos algún criterio para distinguir entre casos entonces la pregunta o el punto clave pasa por averiguar cuál es ese criterio y quienes pretenden ofrecer ese criterio son las otras dos teorías que forman parte del estado del arte la teoría del contenido esencial que básicamente afirma que como significado de las cláusulas constitucionales se extraen normas que ordenan realizar derechos sociales en un grado en su grado esencial explican esto como aquel grado de realización sin el cual el derecho quedaría desnaturalizado según esta teoría un derecho social debe ser judicialmente otorgado si y solo si ha sido realizado por debajo de ese grado esencial de ese nivel esencial y cuando está por encima de ese nivel esencial no hay ningún reclamo posible en sede judicial esta teoría creo que también tiene problemas seguramente a ustedes ya se les habrán despertado sobre todo metodológicos y normativos los metodológicos tienen que ver con que aún no hay acuerdo entre los teóricos que defienden las teorías del contenido esencial acerca de cuál es el criterio que permite definir el contenido esencial hay algunos que proponen que es la existencia o la supervivencia hay otros que dirían bueno en realidad es algo más hay que combinarlo con la autonomía hay otros que dicen no depende de lo que digan los organismos internacionales con lo cual es algo contingente bueno en primer lugar no se ve si uno hace un rastreo de la biografía relevante no se ve un criterio unificado sobre cómo determinamos el contenido esencial de cada uno de los derechos sociales tampoco nos dice esta teoría cómo se resuelven los conflictos entre derechos cuando en un caso determinado los dos derechos ven involucrados o sufren una limitación de su contenido esencial ¿qué hacemos? si hay un conflicto entre derechos y en los dos derechos está involucrado el contenido esencial ¿cómo se resuelve ese conflicto? la teoría tampoco nos dice nos da pistas sobre esto y los problemas normativos tienen que ver con que desde mi punto de vista es una concepción un tanto rígida porque supone que siempre que esté por debajo del mínimo esencial hay que otorgar siempre que esté por encima del mínimo esencial no se debe otorgar y esto no me parece claro por ejemplo los organismos internacionales creo que con razón agregan ciertas excepciones como por ejemplo si hay un terremoto o una catástrofe natural no le exigiríamos al Estado que cumpla con todos los derechos sociales en ese momento la teoría del contenido esencial en general no da si se entiende en este sentido rígido no da respuesta a esto y también es imaginable casos que estén por encima del mínimo esencial que quizás deberían ganar el juicio y la teoría del contenido esencial los excluye por ejemplo hay quienes dicen que el mínimo esencial se determina por la supervivencia pero en realidad hay muchos derechos sociales que otorgamos no por razones de supervivencia sino por razones más bien vinculadas con la autonomía personal por ejemplo daríamos una silla de rueda a una persona con discapacidad no en virtud de su supervivencia sino en virtud de otros motivos motivos vinculados con autonomía personal con el desarrollo de un plan de vida entonces la teoría del contenido esencial tiene el siguiente dilema o bien es muy rígida y padece de todos estos problemas o bien se flexibiliza pero cuando se flexibiliza lo que nos dice es y este es el caso por ejemplo de un autor sudafricano que se llama David Bilchis lo que dice es lo que hay que hacer es un análisis ponderado entonces si hay que hacer un análisis ponderado se parece mucho a la tercera teoría la teoría de los principios y pierde aquella pretensión original que tenía la teoría del contenido esencial que la hace tan atractiva que es que bueno es bastante rígida para proteger derechos pero bueno si se flexibiliza ya no es tan rígida y agregado a que tiene varios problemas metodológicos no convendría asumirla la teoría que voy a describir acá que es la teoría del examen de proporcionalidad se deriva de la teoría de los principios voy a hacer muy esquemático muy reducido en este punto en todo caso la teoría de los principios tiene muchos problemas que si quieren discutirlos después lo hacemos en la discusión en las preguntas pero básicamente la teoría de los principios lo que dice al menos la teoría de Alexi es que hay dos clases de normas reglas y principios y según Alexi esa diferencia entre esas dos clases de normas se explica por el tipo de mandato que prescriben las reglas son dice Alexi mandatos definitivos esto quiere decir que prescriben alcanzar exactamente un determinado estado de cosas en un punto exacto los principios son mandatos de optimización esto quiere decir que prescriben realizar un estado de cosas en el mayor grado posible en otras palabras prescriben optimizar un cierto estado de cosas de acuerdo con esta teoría las cláusulas constitucionales que protegen derechos sociales pueden contener o bien reglas o bien principios en mi tesis doctoral yo identifico casos en que las constituciones son bien determinadas y permiten extraer reglas es decir normas que ordenan derechos sociales en un grado exacto y un montón de cláusulas que no permiten hacer esto y la teoría de los principios nos diría bueno interpretarlo como principios que bienes en este caso derechos sociales que hay que realizar en el mayor grado posible entonces la constitución puede tener de los dos tipos de normas acá me voy a detener solo sobre los principios si la constitución prescribe una regla entonces es claro cuando se haya vulnerado el derecho y cuando debe ser otorgado judicialmente si la regla prescribe un derecho en un grado exacto siempre que se cumpla por debajo de ese grado hay que otorgarlo ¿qué pasa cuando hay un principio? los principios prescriben optimizar esos derechos sociales como el caso del artículo 11 la teoría de los principios el artículo 11 lo interpretaría como un principio bueno ¿en qué casos debe ser judicialmente otorgado? bueno cuando el derecho ha sido realizado por debajo de su punto óptimo es decir cuando ha sido suboptimizado ¿y cómo se puede determinar cuando un derecho ha sido suboptimizado? bueno lo que esta teoría dice es es a través del examen de proporcionalidad algo que seguramente quienes estén avisados en derecho administrativo conozcan y bastante bien ¿no? entonces este sería el esquema una diferente interpretación acerca de cuál es el contenido de las normas qué es lo que prescriben esas normas y como derivado de ese distinto contenido cuando estamos en un principio lo que hay que hacer es usar el principio de proporcionalidad porque el principio de proporcionalidad nos permite saber cuándo ese estado de cosas ha sido optimizado y cuándo no y cuándo ha sido suboptimizado entonces se supone que el demandado tiene razón esto es un poco abstracto pero luego con los casos en concreto creo que se va a ver con un poquito más de claridad básicamente de modo muy resumido lo que el examen de proporcionalidad dice es que un derecho social se encuentra suboptimizado cuando existe una omisión que lo limita y que uno o bien carece de idoneidad para promover un fin legítimo o bien es innecesaria para promoverlo o bien su aplicación es desproporcionada en sentido estricto esto quiere decir que la intensidad de la satisfacción del fin que busca promover es menor que la importancia de la afectación del derecho social ahora voy a ir en detalle acerca de estos tres pasos justamente en virtud de este resumen o este resumen marca que el examen de proporcionalidad tiene tres pasos lo que se conoce como examen de idoneidad o adecuación el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto o también llamado ponderación que es que fundamentalmente es el más discutido y sobre el cual quiero presentar una objeción bastante problemática para este modelo bien vamos a ver el primer el primer subexamen recuerden estos subexámenes intentan determinar si el derecho en ese caso concreto el derecho social ha sido suboptimizado o no ¿qué exige el primer subexamen? el de idoneidad bueno exige que cualquier omisión que limite a un derecho social constitucional debe uno perseguir un fin legítimo y dos ser técnicamente adecuada la omisión para promover ese fin entonces la primera exigencia consiste en evaluar si el fin perseguido por la omisión está permitido o es legítimo constitucionalmente hablando y acá hay varias preguntas para hacerse primero ¿pueden las omisiones perseguir fines? en segundo lugar ¿cómo es posible saber cuál es el fin que una determinada omisión persigue? y tercero ¿cuándo un fin es legítimo y cuándo no? estas son las tres preguntas que por lo menos uno podría hacer ese primer paso del examen de idoneidad vamos al primer punto ¿pueden las omisiones perseguir fines? bueno hay algunos autores que creen que preguntarse por el fin que persigue una omisión es un sinsentido porque básicamente una omisión no puede causar ninguna consecuencia bueno acá Agustina seguramente me puedas ayudar pero los los penalistas han discutido mucho este punto entonces lo que voy a decir no no es muy distinto de lo que ya se ha trabajado mucho en ese ámbito la objeción esta objeción representa una variante de la máxima proveniente del derecho romano que dice de la nada nada se sigue entonces no puede haber fines a partir de una omisión pero el problema que esta máxima el problema de esta máxima es que supone una concepción mecánica de la causalidad muy útil en las ciencias naturales supone que digamos supone una concepción de causalidad de tipo mecánica como si estuviera analizando bolas de billar el golpe de bolas de billar o la gravitación universal que está muy bien por supuesto para las para ciencias naturales y también para algún aspecto de las ciencias sociales pero que no es la concepción de la causalidad que utilizamos en el ámbito del razonamiento práctico en particular jurídico en ese contexto la usamos usamos el término causalidad en un sentido normativo es lo que Kelsen básicamente llama imputación es decir como sinónimo o como un deber o una expectativa de conducta esperada justamente por eso en el ámbito de moral o en el ámbito jurídico nosotros decimos con facilidad bueno tal paciente se murió porque no lo atendieron a tiempo o tal niño se murió porque los padres no le dieron de alimentar no estamos pensando en términos de mecánicas la causalidad sino en el sentido de imputación en el sentido de que esperábamos que una persona existía un deber por parte de una determinada persona para actuar y no lo hizo por eso también le echamos la culpa a los padres de que no dieron de comer a esos hijos sino a los vecinos por ejemplo entonces tiene pleno sentido preguntarse por el fin que persigue una determinada omisión porque no hablamos de causa en sentido mecánico sino en causa en sentido de deber o expectativa de conducta con respecto a la segunda pregunta cómo es posible saber cuál es el fin que una determinada omisión persigue debe lo que se puede puntualizar es que básicamente existen dos clases de argumentos que permiten determinar esto o que son admisibles en el ámbito jurídico para interpretar fines que una omisión o que una medida tiene y que no son distintos de los argumentos que se dan en interpretación de normas en general usaríamos en general lo que se ve en la práctica son argumentos basados en la finalidad de la decisión o en la voluntad del agente decisor los primeros buscan comprender cuál es la razón subsacente consciente o inconsciente que motiva la adopción de una determinada medida en este caso la omisión mientras que los segundos buscan comprender cuál fue el estado de cosas que el agente decisor buscó producir en el ámbito del derecho constitucional hay mucho escepticismo acerca de comprender fines subyacentes razones subyacentes y voluntad legislativa o del constituyente en este caso legislativa suponemos más fácil que la determinación de la voluntad del constituyente y yo creo que está bien ser escépticos porque en un sentido moderado hay que pedir pruebas hay que dar pedir una justificación pero no se puede ser escéptico en abstracto diciendo que es imposible determinar finalidades de las medidas o voluntades que hay detrás de la voluntad del fin que se percibió con una determinada medida porque básicamente significaría que no podemos comprender significados que no podemos comprender intenciones y bueno es muy contraintuitivo por un lado pero además muy contrario a desarrollos epistemológicos acerca de la posibilidad de comprender intenciones y muy contrario a la filosofía del lenguaje más o menos aceptada contemporánea sabemos que alguien levanta la mano y entendemos perfectamente que nos saluda o también entendemos que está parando el colectivo no parece un gran problema por supuesto que hay que pedir pruebas pero si no fuera posible determinar cuál es la voluntad del legislador los historiadores no tendría sentido nada de lo que hacen los historiadores y en general tendemos a creer que si la investigación está bien fundada bueno la aceptamos lo importante es cómo se funde de hecho esta idea de los fines subyacentes a las medidas o de la voluntad que se perseguía con una determinada medida en la práctica jurídica se facilita mucho porque como hay que contestar demanda los demandados en general la explicitan entonces todo se vuelve un poquito más fácil pero por ejemplo en los tribunales en el ámbito de los tribunales las partes aducen sin mayores cuestionamientos que por ejemplo una determinada omisión por ejemplo de un medicamento de la entrega o la cobertura de un medicamento tuvo el fin explícito o implícito de por ejemplo y esto son citas de sentencias garantizar la estabilidad o previsibilidad presupuestaria de los seguros u obras sociales o no perjudicar la pretensión de otros individuos más necesitados cuando se dan estos argumentos en realidad se está diciendo bueno lo que persigo es este fin y este fin es valioso en cuanto al tercer interrogante ¿cuándo podemos decir que un determinado fin que percibe una omisión es legítimo o no? bueno esta es una pregunta de interpretación constitucional y lo que la teoría constitucional dice es que un fin es ilegítimo cuando la constitución lo prohíbe o excluye como razón para limitar derechos en este caso derechos sociales tal sería el caso por ejemplo si se negara medicamentos a personas en virtud de su condición racial eso sería un fin ilegítimo y en cambio un fin es legítimo cuando la constitución o bien lo permite o bien obliga su fomento en estos casos no perjudicar la pretensión de otros individuos más necesitados tiene que ver con una determinada concepción de la igualdad que está prescripta por la constitución entonces estaría bien que lo persiga el punto es cómo se resuelven los conflictos entonces ese es el primer punto el primer paso era determinar el fin legítimo ahora sabemos que se puede dimos una fundamentación de que se puede determinar ese fin y lo segundo que hay que determinar es si la omisión es técnicamente adecuada para promoverlo y de qué modo puede fundamentarse que una omisión tiene o carece de idoneidad para fomentar un fin bueno básicamente demostrando que hay una relación empírica de medio afines entre la omisión y el fin legítimo es decir demostrando que la omisión y el fin legítimo son instancias de una generalización empírica corroborada si yo demuestro que es una instancia de una generalización empírica corroborada entonces diré que hay idoneidad de lo contrario no hay idoneidad acá la pregunta que surge es más bien normativa en qué sentido hay que verificar empíricamente esa relación de medios fines entre la omisión y el fin o el propósito que persigue porque se puede entender de dos maneras un modo fuerte o un modo débil por ejemplo se entiende en un modo fuerte cuando se exige que la omisión deba realizar el fin en el mayor grado posible el propio fin que persigue de acuerdo con este criterio una omisión podría ser descartada por ausencia de idoneidad y por lo tanto ser declarada inconstitucional en todos aquellos casos en que no sea la medida más eficaz para alcanzar ese fin deseado pero creo que esta primera interpretación fuerte no es aceptable básicamente por razones de competencia si los tribunales pudieran excluir las decisiones del legislativo simplemente porque no son las más eficientes con respecto a los propios fines que el legislativo perseguía bueno hay buenas razones para objetar esa intervención creo o por lo menos está aceptado que conviene aceptarlo en un sentido débil el análisis de esa relación entre medios y fines o hacer una interpretación débil de esa relación empírica del análisis de esa evaluación de la de la relación empírica una relación de fomento entre medios y fines es entendida en un sentido débil cuando se exige que la omisión deba realizar el fin por lo menos en algún grado o sentido de acuerdo con este segundo criterio solamente pueden quedar afuera descartadas como inconstitucionales por ausencia de idoneidad aquellas omisiones que no realizan absolutamente nada al fin es decir si realiza un poquito al fin y el juez se da cuenta que en realidad no es la medida más eficiente bueno ahí en principio no podría meterse ahora si ve que la omisión que adoptó el Estado en virtud de perseguir un fin no es idónea desde el punto de vista técnico empírico para perseguir ese fin ahí si el juez puede intervenir un ejemplo de un caso jurisprudencial donde se usó este argumento es el caso Asociación Esclerosis Múltiple de Salta contra el Ministerio de Salud de Argentina de la Nación de Argentina del año si no me equivoco año 2000 acá no lo tengo anotado en ese fallo lo que había pasado es que el Ministerio de Salud había excluido del plan médico obligatorio la cobertura de medicamentos es decir que las obras sociales o prepagas deberían cubrir de medicamentos para aquellos enfermos de escleosis múltiple que no hubieran sufrido dos manifestaciones físicas dos brotes durante los últimos dos años entonces a todos aquellos enfermos que se haya detectado la enfermedad de escleosis múltiple que no se le hubiera manifestado una reacción física durante los últimos dos años dos reacciones físicas durante los últimos dos años quedan excluidas de la cobertura de medicamentos la asociación escleosis múltiple de Salta presenta el amparo pidiendo la inconstitucionalidad de esa medida la medida es clara exclusión se trata de una omisión excluir de la cobertura no dar un determinado no cubrir un determinado medicamento en este caso para enfermos de escleosis múltiple que no hubieran sufrido dos brotes o exacerbaciones durante los últimos dos años el principio que afecta es claro el derecho a la salud de esos pacientes ¿cuál es el fin legítimo que el Estado explícitamente procura perseguir? el Estado dice lo que quiero hacer con esta medida es evitar tratamientos farmacológicos innecesarios frente a la inexistencia de diagnósticos certeros el fallo tiene pocas carillas porque se resuelve simplemente con una pericia judicial una pericia judicial una pericia médica que básicamente dice el criterio de no haber sufrido dos brotes durante los últimos dos años no es médico científico no determina que el paciente tenga un diagnóstico poco certero y no implica que no requiera medicación todo lo contrario dicen los especialistas mientras más temprano se agarra la enfermedad mejor es el resultado entonces el criterio el fin el argumento que da la corte es el siguiente la pericia médica hecha por tierra el único argumento del ministerio de salud para sostener la validez de la resolución esto es evitar de ese modo tratamientos innecesarios lo que supone acá es una especie de juicio o examen de idoneidad lo que dice es la omisión la falta de cobertura no consigue realizar ese fin que busca el estado que es evitar tratamientos innecesarios porque en este caso es necesario está bien que el estado se ahorre medicamentos o que excluya del plan médico obligatorio medicamentos cuando hay diagnósticos poco certeros uno podría pensar en abstracto está bien porque puede evitar riesgos secundarios porque evita costos pero en este caso lo que la pericia demuestra es que el tratamiento sí es necesario entonces no hay una relación entre medio y fin por lo tanto en una página declara inconstitucional la medida y por lo tanto volvía al médico obligatorio al menos en ese caso aunque era una acción colectiva los medicamentos el examen de idoneidad si ustedes ven es una especie de análisis acerca del punto óptimo de los derechos porque lo que está diciendo es usted con esa medida afecta el derecho a la salud de los pacientes y no consigue nada a cambio hay una medida que es más óptima usted no está logrando el fin que busca y sin embargo restringe un derecho por eso justamente por eso la medida está prohibida pasemos al segundo examen el examen de idoneidad este examen lo que requiere es verificar si existe alguna medida alternativa a la omisión es decir alguna acción positiva que permita uno promover por lo menos en un mismo nivel el fin legítimo pero que a la vez resulte menos lesiva con respecto al derecho social la pregunta es por la si existe si existía alguna medida con menor lesividad no se trata de determinar cuál es la mejor medida se trata de determinar si hay una medida que sea más óptima en relación con los dos principios es decir que haya una medida que permita realizar el fin en el mismo grado que el estado quería pero que a la vez sea menos restrictiva menos lesiva con respecto al derecho un caso jurisprudencial donde se usa claramente este argumento o este juicio es un fallo de la corte constitucional colombiana que es el T561 del 2012 en ese caso una mujer víctima del desplazamiento forzado tiene que abandonar su hogar y en el apuro pierde su cédula de identidad se presenta ante la administración pública a pedir el subsidio que por ley está reconocido para todas las personas que fueron víctimas del desplazamiento forzado y le dicen no porque se requiere cédula de identidad que usted no tiene entonces la medida a analizar es una determinada omisión el rechazo del otorgamiento de un subsidio mínimo y vital por falta de cédula el principio que afecta según la corte constitucional colombiana es el derecho al mínimo vital ¿cuál es el fin que persigue el estado? dice el estado evitar defraudaciones o suplantaciones brindar seguridad a las personas y víctimas del desplazamiento respecto a la entrega del subsidio está bien el fin nadie podría decir que este fin es equivocado pero ¿cuál es el argumento que da la corte? es un argumento basado en la necesidad ¿cuál era la cuestión? la mujer tenía un certificado de cédula en trámite y a la vez tenía un certificado firmado por las autoridades del registro civil con su foto donde se acreditaba la identidad de ella entonces ¿qué es lo que dice la corte? en este caso la peticionaria aportó dos certificados de funcionarios públicos que tienen atribuciones legales estrechamente ligadas a la fe pública en relación con el registro civil de las personas esto lleva a considerar que en efecto puede haber medidas alternativas que tengan la misma eficacia que la presentación de la cédula para asegurar la entrega del dinero a los destinatarios implícitamente ¿qué está diciendo la corte? con el certificado usted se garantiza que no va a haber defraudación y a la vez no restringe el mínimo vital por lo tanto esa medida alternativa de brindar el subsidio a condición de que presente certificados firmados por funcionarios ligados a la fe pública es una medida alternativa mucho más óptima que la que usted tomó por lo tanto la medida que usted tomó es inconstitucional y está prohibida de nuevo lo que el examen de necesidad pone a la luz es esta idea la idea de que preguntarse acerca de si no hay una medida alternativa más óptima en relación con el derecho por un lado y el fin que persigue el estado por el otro vamos al último examen que es el examen de proporcionalidad en sentido estricto este examen lo que básicamente exige es que toda omisión o toda medida que limite a un derecho en este caso un derecho social o básicamente lo que exige es que evaluar este examen exige evaluar la relación de importancia algunos dirían de peso entre los principios en juego entre por un lado el derecho social y el fin perseguido por el estado y esto se hace aplicando según Alexi su famosa ley de la ponderación que básicamente dice cuanto la ley de la ponderación lo que dice es cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de afectación de un derecho o de un principio tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro que es lo que exige un equilibrio entre los valores en juego entre los principios en juego una relación de equilibrio de nuevo la idea de relación de equilibrio está muy ligada al punto óptimo es un vocabulario que básicamente viene de la economía como se ve la ponderación requiere entonces que toda omisión que limite un derecho social garantice esa relación de compensación o equilibrio entre la intensidad de la afectación al derecho social y la importancia de la satisfacción del fin legítimo normalmente se dice que la ponderación consiste en tres pasos primero se determina el nivel de importancia de la satisfacción del fin legítimo perdón primero se determina el nivel de intensidad de la afectación del derecho social si ha sido afectado de modo leve mediano o grave luego hay que determinar el nivel de importancia de la satisfacción del fin legítimo de nuevo si la importancia en la satisfacción de ese fin legítimo es leve mediana o grave y luego comparar a ver si hay equilibrio si hay equilibrio entre la intensidad de la afectación del derecho social y la importancia del fomento del fin legítimo dado que en este caso tenemos en este caso hipotético que estamos planteando tenemos dos principios en juego y una escala de tres niveles leve medio grave podemos determinar cuál es el universo de casos generales posibles o de resultados posibles habría que hacer dos al cubo y obtendríamos todos los resultados posibles que son estos son nueve casos entonces ¿cómo se resolvería la cuestión? bueno si la intensidad de la afectación del derecho social es mayor que la importancia de la satisfacción del fin legítimo debe tener precedencia en ese caso la medida la omisión sería inconstitucional y se da en estos tres primeros casos la intensidad del derecho social de la afectación al derecho social es grave mientras que la importancia del fin legítimo es leve la intensidad del derecho social es grave mientras que la importancia del fin legítimo es mediana y la intensidad de la afectación al derecho social es mediana mientras que la importancia del fin legítimo es leve en el resto de los casos que son justamente inversos a estos primeros tres, el fin legítimo debería tener precedencia sobre el derecho social y por lo tanto la medida sería constitucional, justamente porque habría una relación de equilibrio o una relación óptima entre los principios, y C, en estos casos, la intensidad de la afectación es igual que la importancia del fin legítimo, es decir, no se puede determinar si la afectación es más grave que la importancia del fin, entonces en esos casos se dice que hay empate y de nuevo hay una relación de equilibrio. Un ejemplo para aclarar esto, entonces tenemos nueve casos posibles, en tres casos la medida sería inconstitucional, en otros seis casos la medida sería constitucional, porque o bien tiene más importancia el fin legítimo que el derecho social, o bien hay un empate de razones. Y en los casos en que la afectación al derecho social es mayor que la importancia del fin legítimo, ahí tenemos situaciones de inconstitucionalidad. Un ejemplo al respecto es la sentencia 271 del 95 de la Corte Constitucional Colombiana, que era el caso que les mencioné al principio, una persona infectada con el virus del HIV, sin recursos económicos, se presenta una acción de tutela para que su seguro social, su obra social, le cubra los medicamentos antirretrovirales que le habían recetado, pero que no estaban en el plan médico obligatorio. Y la medida entonces cuestionada es el rechazo de cobertura. La obra social, por supuesto, le dijo, no, esto no se cubre. Justamente por eso presenta la acción de tutela. El principio que afecta, el derecho afectado, es el derecho a la salud. Y el fin perseguido es garantizar, según el seguro social, garantizar la estabilidad y previsibilidad presupuestaria. ¿Qué dice la Corte? Lo que dice es, la sala no desconoce los motivos de índole presupuestal, que conducen a la elaboración de una lista restringida y estricta, sin embargo, ratifica que el deber de atender a la salud y conservar la vida del paciente es prioritario. Este es un típico argumento de ponderación. Está diciendo, el derecho a la salud tiene prioridad por sobre el argumento presupuestario en este caso. ¿Y por qué? Bueno, da ciertos argumentos. Dice, bueno, la afectación al derecho a la salud en este caso es muy grave. ¿Por qué es muy grave? Bueno, porque está en juego la vida de la persona, su integridad física, y el desarrollo de un plan de vida. Incluso, a modo de detalle, los jueces mencionan que hicieron varias audiencias en el proceso y que se notaba el deterioro físico por no recibir esos medicamentos. Y en cambio, por un lado tenemos entonces una afectación grave del derecho a la salud, pero la importancia de la satisfacción, del fin legítimo en este caso, garantizar la estabilidad y previsibilidad presupuestaria, no es tan alta. ¿Por qué no es tan alta? Bueno, el argumento de la Corte es el siguiente. Porque básicamente es más barato dar el medicamento que atender a posteriori al paciente, que por el plan médico obligatorio sí está obligado el Seguro Social. Entonces, lo que le dice la Corte es, si usted da el medicamento, no solo va a obtener igual estabilidad presupuestaria, sino además va a ser más previsible. Es más barato hacerlo que atender al paciente a posteriori. Entonces, el argumento de la estabilidad presupuestaria se cae. Esto puede ser reconstruido como un juicio de ponderación. Lo que está diciendo la Corte es, la afectación es muy grave, la importancia de satisfacer el fin legítimo, en este caso no es muy importante. Entonces, tiene que tener prioridad. Y, en otras palabras, rechazar el medicamento conduce a una situación subóptima entre los principios. Ahí tenemos un principio que en el caso es más importante que el otro y le estamos dando prioridad al que tiene menos importancia. Bien, este es el examen. Esta es la descripción del examen con algunos casos que lo aplicaron. Pero solamente se mantuvo en el nivel, por lo general, en el nivel de la descripción. Es entender de qué va este examen y cómo se usa en la práctica, que de hecho se usa y mucho. Aunque de manera implícita. La Corte Argentina lo usa muchas veces en los últimos años, pero no quiere decir que lo haga estructurado o que lo haga explícito. Lo que me interesaría es analizar dos objeciones de manera sucinta. Una primera que creo que es más débil, pero que conduce a una objeción que es más fuerte. Y luego sí, ya con eso termino y damos lugar al debate para no ser tan tedioso. Las objeciones están todas dirigidas a la ponderación, pero hay muchas objeciones. Algunas que vienen de la teoría constitucional y que dicen, bueno, los jueces no tienen que evaluar estas cosas. Otras que vienen de la teoría de los derechos, los liberales dirían, ojo, acá están ponderando entre diferentes criterios, puede haber razones utilitaristas para ponderar, entonces esto es una desprospección de los derechos. Esas son razones normativas válidas. No voy a analizar esas. Las que me interesan son las que en todo caso discutimos más adelante. Me interesan las objeciones metodológicas. Una primera objeción metodológica es una que es bastante común. En este caso yo tomé una cita de Habermas, que es muy crítico, de cómo lo usa el Tribunal Constitucional Alemán. Lo que dice Habermas es, dado que faltan criterios racionales para determinar la intensidad de la afectación e importancia de la satisfacción de los principios, la ponderación se efectúa o bien de forma discrecional o arbitraria, o bien de forma no reflexiva, es decir, conforme a estándares a lo que se está acostumbrado. Esta objeción no me parece particularmente fuerte, porque lo que yo diría es que los términos intensidad de la afectación e importancia de la satisfacción son vagos. Y como los términos vagos tienen casos claros y casos dudosos. Decir que es discrecional o arbitraria quiere decir que si yo dijera que no entregar los antirretrovirales a una persona que padece de HIV en realidad es una afectación leve, ustedes me dirían, bueno, pero ¿qué razón podés dar para eso? Y probablemente no tenga razones. Sería absurdo que dijera que eso es leve. O por contrario, que es más grave no otorgar la pomada a una persona que padece acné. en general damos argumentos para justificar nuestras hipótesis normativas acerca de la intensidad de la afectación o de la importancia de la satisfacción del otro principio. Y nos piden argumentos y en general no todos son arbitrarios. Habría casos de duda, eso sí hay que reconocer, muchos casos de dudas, pero no quiere decir que no se puedan determinar, que no pueda haber consenso sobre la gravedad de la afectación por ejemplo de un derecho. Y después lo que dice Habermas, conforme a estándares a los que se está acostumbrado, bueno, él evidentemente está pensando en el razonamiento moral, puramente moral, pero no en el jurídico, porque en el jurídico es válido referirse a estándares a los que se está acostumbrado, porque de esto se trata la jurisprudencia. Entonces, si un juez ratificara una práctica jurisprudencial en el derecho no necesariamente está mal visto esto. Por estas dos razones esta objeción no me parece tan fuerte. Sí me parece mucho más fuerte una segunda objeción, que básicamente dice lo siguiente, el problema es no tanto determinar si son graves las afectaciones o si es muy importante satisfacer o poco importante satisfacer el fin legítimo, sino el tema es cómo comparar estas cuestiones, estos dos valores. Esa es más la discusión o donde creo que hay más problemas. Una cita de un autor griego que publicó un artículo bastante influyente, muy importante en Icon que se llama Proporcionalidad, un asalto a los derechos humanos. lo que dice es la metáfora de la ponderación no dice nada acerca de cómo deben ser sopesados los intereses y este silencio tiende a conceder la imposibilidad de medir valores inconmensurables por medio de la introducción ficticia de una escala cuantitativa. A esto, por ejemplo, Alexi ha respondido lo siguiente. Alexi dice, bueno, hay dos elementos que permiten la commensurabilidad entre los principios para determinar, para comparar esos principios. de manera commensurable está diciendo que lo podemos medir, que lo podemos cuantificar. El primer elemento es un punto de vista común, el punto de vista de la constitución y el segundo elemento es una escala que representa las clases para la evaluación de pérdidas y ganancias constitucionales. La escala leve, medio o grave es un ejemplo y Alexi hasta piensa que a ese leve, medio o grave le podemos poner números, supónganse uno, dos, cuatro, y dividirlos y ahí obtenemos que el derecho tiene más peso. La respuesta de Alexi a mí me parece muy problemática, muy problemática, los dos criterios son problemáticos, ¿no? Punto de vista común de la constitución, ¿cuál es ese punto de vista común? Si todos reconocemos que la constitución incorpora varias filosofías políticas en su contenido, ¿no? Incorpora ideas liberales de distintos tipos de liberalismo encima, y además incorpora ideas republicanas y además no excluye ideas utilitaristas. Entonces, bueno, hay que desarrollarlo más esta idea de si la constitución tiene un punto de vista común, porque justamente tengo la intuición de que el examen de proporcionalidad surge como contrapartida a esa idea de que la constitución tiene un punto de vista común o se puede ordenar los valores de la constitución. Justamente era un rechazo a aquello. Y el segundo elemento, la idea de que se pueden comparar, la idea de que se puede medir cuantitativamente la distancia entre grave, leve, medio, parece muy difícil de justificar, la idea de que podemos saber exactamente cuándo es grave y cuándo no, es muy complejo. Probablemente la ponderación suponga otra cosa, suponga que en realidad se trata no de que los valores son conmensurables, sino de que son comparables, pero en un sentido cualitativo. No se trata de medir y a partir de esa medición establecer la comparación, sino que se trata de establecer algún criterio cualitativo que permita comparar, tal como lo hacemos por ejemplo al comparar la música, nosotros según algún criterio comparamos que hay música que es mejor que otra, pero no lo hacemos cuantificando, no tiene sentido, y si le agregamos número, no es que estamos, no lo podemos usar operaciones matemáticas, porque los números tienen el mismo significado cualitativo que si le pusiéramos A, B o C. O, como diríamos, bueno, este equipo jugó mejor, pero eso, que este otro equipo, pero esos juicios suponen ciertos criterios cualitativos, no cuantitativos. Ahora bien, la única posibilidad de que la ponderación tenga sentido es haciendo comparables a los principios sobre la base de algún criterio cualitativo común. Y la pregunta entonces que surge es cuál es ese criterio cualitativo común. Por ejemplo, ¿cómo se puede comparar cuando hay un conflicto entre derechos sociales y razones de eficiencia de los seguros sociales o de las obras sociales? Porque en un caso tenemos una razón ligada al liberalismo, al liberalismo igualitario, que dice que lo correcto es garantizar ciertos niveles de derechos sociales a todas las personas por su propia condición de ser humano, sin importar la eficiencia o que eso pueda redundar en un mayor beneficio para todo el conjunto social. En cambio, del otro lado tenemos una razón puramente utilitarista, es la razón de eficiencia de la obra social es utilitarista, es usted me pide que yo cubra este medicamento pero yo con ese medicamento puedo atender 10 pacientes de esta otra afección. Entonces, en términos numéricos es mejor. Esa es una razón utilitarista. Entonces, la pregunta es, viendo que cuando hay un conflicto entre derechos sociales y eficiencia, por dar un ejemplo, hay un conflicto entre el liberalismo y el utilitarismo, que son dos filosofías morales y políticas que están en conflicto, ¿cuál es ese criterio común? Y probablemente no haya criterio común. Lo que a mí me interesa investigar es en el futuro es justamente lo que supongo yo es que hay que abandonar este último criterio. Los otros dos criterios no hay discusión, ¿no? Porque es claro, si hay relaciones poco óptimas desde el punto de vista empírico, eso se puede justificar. Hay una omisión que vulnera, que restringe un derecho y no consigue nada a cambio o lo que consigue es muy poco, entonces está bien. Eso no hay mucha discusión. Pero en este tercer criterio sí hay discusión y el gran problema es cómo comparar entre la importancia de cada uno de los principios. Y se me ocurre que la respuesta tiene que estar basada sólo en una filosofía política, o bien en el utilitarismo o bien en el liberalismo igualitario. Y el liberalismo igualitario ofrece algunos criterios que básicamente son todos muy parecidos al segundo principio, el principio de la diferencia de Rawls. Sobre todo Nino ha dicho, por ejemplo, porque claro, ningún liberal que acepta derechos sociales, es decir, ningún liberal igualitario puede decir que todos tienen derecho a todo. Sabe que no todos tienen derecho a todo, entonces tiene que hacer algún tipo de comparación entre los diferentes derechos. Y Nino, por ejemplo, dice, bueno, yo tengo derecho a algo cuando eso garantiza mi autonomía, pero no hace que el otro que tiene que financiarlo quede por debajo de mi nivel de autonomía. Entonces eso sí es algo comparable, porque supone el principio de autonomía y permite eso comparar distintos derechos. Pero esto requeriría que en la práctica judicial todos los argumentos de la demandada se traduzcan en términos de derechos. Por ejemplo, la obra social debería decir, no, no debería dar una razón de eficiencia, sino que debería que decir los derechos de estas otras gentes son más importantes, son prioritarios por sobre el derecho de esta persona. Bueno, no sé, es una hipótesis muy intuitiva que aún no desarrollé, pero sí me parece estar bastante seguro que no se pueden comparar los distintos argumentos y que en todo caso hay que adoptar una única filosofía política y a partir de ese criterio trabajar. Pero sí, la teoría de los principios tiene una virtud que es descriptiva más allá de este problema. Es que la verdad que reconstruye mucho mejor que las otras dos teorías lo que pasa en la práctica. la pregunta que queda si es que lo que pasa en la práctica es racional o es objetivo, etc. Bueno, no tengo mucho más que decir, simplemente agradecerles por la atención y bueno, quedo a la espera de las preguntas u objeciones. Muchas gracias, Federico, la verdad que sumamente interesante, sumamente clara, aquí, felicitaciones, saludos de todas y de todos. Así que, bueno, por mi parte, por parte de la escuela, por parte de quienes te acompañamos hoy desde la escuela, te agradecemos muchísimo que hayas podido exponer de manera tan breve, digamos, y tan clara cuestiones de filosofía del derecho y de aplicación. chau. 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 ¡Gracias!